Y a esta hora en muchas localidades de Andalucía han dado comienzo las actividades con motivo de la lluvia de estrellas más conocida del verano, las Perseidas. Desde hoy hasta la noche del sábado se podrán ver las estrellas fugaces que produce el polvo del cometa Swift-Tatol cuando entran en la atmósfera. En Vícar, en Almería, se organiza hasta un paseo entre velas. Mabel Angulo. Estamos en Vícar, en el poniente de Almería, una de las muchas localidades andaluzas que se disponen a vivir esta noche y hasta el sábado, las Perseidas. Una noche mágica y las viviendas, las fachadas de las casas de este pueblo están totalmente ambientadas en la noche con constelaciones y luces de velas. Todos están pendientes también del viento de levante que sopla hoy con fuerza en Almería, pero no quitan las ganas de disfrutar del cielo nocturno. Hoy nos enciende la luz artificial y entonces con la luz de las velas, la luna que nos deje vislumbrar, el gran espectáculo que era el firmamento con la Perseida, la lluvia de estrellas o las lágrimas de San Lorenzo, como nos gusta llamarlo a todos. Como estas, hay cientas de actividades en todas las provincias andaluzas. Los observatorios de Sierra Nevada y Calar Alto serán también un lugar de lujo para su observación. La gente entienda de dónde viene esta lluvia de estrellas, cómo se origina. Hemos invitado a un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un experto en el Sistema Solar, René Dufar, que nos va a dar una charla sobre el Sistema Solar y cómo se produce esta lluvia, de qué cometa vienen. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía se lanzará un globo para poder fotografiarlas en la estratosfera. Este año se espera que se puedan ver entre tres y cinco estrellas fugaces en un minuto, y es que la Tierra atraviesa la estela del cometa Swiss Tattel, que contiene más densidad de partículas de polvo y que al chocar con la atmósfera, los meteoros se convierten en lo que conocemos como estrellas fugaces. Se pueden ver a simple vista sin necesidad de telescopio. Una manta para tumbarse y ver el cielo es todo lo que se necesita. Gracias por ver el video.